Presentamos las acciones de Santander en México. Somos el banco que más ha crecido en créditos para las pymes. Además, una de cada cinco casas financiadas por la banca se compra con un crédito nuestro. También apoyamos con créditos a las empresas del campo mexicano. Y financiamos grandes proyectos de infraestructura en todo el país. Por estas y otras acciones, la revista Euromoney nos ha reconocido como el mejor banco en México y a nuestro grupo como el mejor del mundo. México, aquí estamos. ¡Gracias!